A continuación vamos a hablar de Erling Haaland que recordemos lleva sonando meses para llegar al Barcelona la próxima temporada. Hablaremos también de Ronald Araujo y los factores que han influido para renovar por el FC Barcelona. Y más noticias del equipo culé, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Y vamos a hablar de Erling Haaland y todos los detalles de las dos ofertas que tiene encima de la mesa el jugador noruego. El futuro de Erling Haaland sigue acaparando todas las miradas y se ha convertido en uno de los grandes culebrones del fútbol internacional. Pese a las últimas informaciones que deslizaban que el jugador noruego había rechazado la oferta del Manchester City, el conjunto entrenado por Pep Guardiola continúa estando en la pole position para hacerse con los servicios del ariete del Borussia Dortmund, acompañado por el Real Madrid. Más allá de las propuestas económicas, el proyecto y el futuro del equipo tendrá un peso importante en la decisión que tomará Haaland, pero su entorno y sobre todo Mino Rayola, su representante, toman mucha atención a la parte financiera, puesto que quieren que el futbolista de 21 años esté entre los mejores pagados y además conseguir una prima de fichaje jugosa de la operación. El comunicador Ramón Álvarez de Mon en su canal de YouTube ha desvelado las claves de las ofertas que tienen los Haaland sobre su mesa del City y el Real Madrid. Desde la Casa Blanca han hecho saber sus intenciones al jugador del Dortmund y estas serían por seis temporadas, el máximo que se permite con un contrato ascendente económicamente hablando. Florentino Pérez quiere adecuar progresivamente el salario de Haaland y evitar un salto enorme en la masa salarial de golpe, considerando que probablemente Kylian Mbappé se unirá al equipo y cobrará una cifra importante. Así pues, de acuerdo a la información de Álvarez de Mon, el Madrid tiene la intención de, a medida que vayan saliendo jugadores en los próximos años, ir subiendo progresivamente el sueldo de Haaland. Eso significa que el delantero tendría que hacer un importante esfuerzo y aceptar cobrar menos en el primer año, aunque ya de entrada vería un salario de 20 millones de euros por temporada, más los bonos de acuerdo a objetivo. Ascendería a un máximo de 25 kilos netos. Otro punto clave es el de las comisiones que recibiría el entorno de Haaland, su padre y representante, además del precio de salida del Borussia Dortmund, que sería mucho más elevado del que se había comentado hasta ahora. El Madrid propone desembolsar 40 millones de euros entre Al-Inch Haaland y Mino Rayola. Asimismo, se prevé que el club teutón ingrese por la salida del futbolista unos 100 kilos fijos, más otros 5 o 10 en variables. Entre comisión y precio a venta, la operación ascendería a 150 millones sin contar el salario. Ramón Álvarez de Montt también ha hablado sobre la información que tiene con respecto a la oferta del Manchester City. El precio de traspaso sería el mismo que el del Madrid, 110 millones, pero sí hay bastantes diferencias con respecto a lo que podrían llegar a pagarle a Haaland por temporada, que podría ascender a los 25 o 30 millones de euros por temporada al igual que las comisiones. Los citizens estarían dispuestos a pagar 60 o 70 kilos al representante de Haaland y su padre. De acuerdo a la misma información, en el Real Madrid esperan que la decisión final sobre el futuro de Haaland se conocerá en las semanas finales del mes de abril, pero no se descarta que puedan llegar a principios de mayo. En cualquier caso, ambas ofertas están sobre la mesa del Internacional con Noruega y está en pleno proceso de análisis, decisión y reflexión. Tiene por delante dos proyectos distintos, condiciones salariales diferentes, pero sin lugar a dudas, dos alternativas que serán claves de cara a su desarrollo futbolístico. Vamos a hablar ahora de Ronald Araujo y de cuáles fueron los factores que influyeron en su decisión de seguir en el Barcelona de cara a la próxima temporada. Ya está todo sobre la mesa. En los próximos días, Ronald Araujo y el Barcelona harán oficial la extensión de su vínculo hasta 2026. Después de varios meses de negociaciones, la Secretaría Técnica ha llegado a buen puerto con el entorno del uruguayo, acordando un punto medio donde ambas partes saldrán beneficiadas. A día de hoy quedan pocos flecos por resolver, pero la situación ya estaría totalmente encaminada. Con 23 años, el charrúa se proyecta como el defensor y líder a futuro de la saga azulgrana. Sin embargo, hay varios factores que han influido en su decisión para renovar. Uno de ellos ha sido la insistencia de Xavier Nández. El legarense no solo habló con él en reiteradas ocasiones, sino que se dejó claro frente a las cámaras que la institución debía renovarle a como dé lugar. Tendremos central para 10 años o más. A pocos jugadores con su nivel, afirmó en la rueda de prensa previa al partido del Europa League. Con el técnico de terraza también llegaron los resultados. El contexto en donde está parado Araujo es inmejorable. Pese que la temporada empezó con la incertidumbre en todo lo alto, y la disciplina y la constancia han hecho que los resultados lleguen por sí solos. Ahora, después de remontar siete posiciones en la liga y golear al eterno rival en el Bernabéu, cualquier meta parece alcanzable para el barcelonismo. Sus compañeros y amigos han sido otro factor importante en su decisión de continuar. Luis Suárez, miembro de la selección de Uruguay y goleador histórico del Barcelona, le arropó cuando llegó en 2019 procedente del Boston River. Poco a poco fue forjando su carácter y Lucho siempre estuvo pendiente de él. Me sigue escribiendo después de los partidos. Fue muy importante para mí cuando subí al primer equipo. Siempre es difícil encajar en un grupo que ya está formado. Es una gran persona y un jugador espectacular, dijo el propio central. A pesar de la incorporación de Andrea Christensen, los catalanes siempre confiaron en que podría renovarle. Para la directiva, fichar a un jugador de las cualidades de Araujo costaría muchísimo más de lo que saldría pagarle un sueldo acorde a su rendimiento. El club siempre apostó por él y hoy en día sigue creyendo que está entre los mejores jugadores en su posición a nivel mundial. Por último, la guinda del pastel. El Barça es el Barça. El hecho de que el Oriental haya rechazado diversas ofertas desde la Premier League deja claro que el club sigue teniendo un poder único de atracción que no puede ser equilibrado con ningún dinero. El Camp Nou continúa siendo el templo del fútbol y la frase, más que un club, sigue reforzando cada día la imagen de la entidad. Vamos a hablar ahora de una ex azulgrana de Emerson Royal y es que ha explicado todo sobre su fichaje por el Tottenham. Emerson tuvo un paso fugaz por el Fútbol Club Barcelona. Poco tiempo después de regresar a la ciudad condal procedente del Real Betis, el lateral derecho firmó con el Tottenham a cambio de 25 millones de euros. Durante una entrevista con el programa Keta y Jugues, en la cadena SER, el brasileño recordó cómo fue dicha transacción, al tiempo que dejó claro que se llevó a cabo en beneficio de ambas partes. El club pasaba por un momento económico muy complicado y también había buenas opciones afuera para mí, como la del Tottenham. Yo ayudé al Barça y el Barça me ayudó a mí a ir a la mejor liga del mundo, apuntó. También habló sobre sus opciones de ir al Mundial. Creo que estoy en la mejor liga del mundo y compitiendo con los mejores. Voy a pelear hasta el último minuto para que mi nombre esté en la convocatoria. Y ya para acabar, vamos a hablar de la reacción del Barcelona tras la goleada del Real Madrid en Champions. El Real Madrid encarriló este miércoles su pase a las semifinales de la Champions League al vencer por 1-3 al Chelsea en Stamford Bridge. Karim Benzema se coronó una noche más con un hat-trick colosal que llevó a su equipo a la victoria. Mientras los blancos disfrutaban del choque, el Barcelona, concentrado en Alemania por su partido de este jueves de Europa League ante Leitrash, no quiso perderse el compromiso europeo de su eterno rival. El diario Az desveló cómo fueron las distintas reacciones dentro del vestuario azulgrana. Sorprendido ante la superioridad merengue, vaya baño, fue la frase más repetida entre los futbolistas culés. No ha habido apenas emoción, todo ha sido muy fácil para el Real Madrid, comentaron algunos. Aunque el citado medio no especificó nombres. Tampoco cuando un supuesto peso pesado dijo, nunca se le puede dar por muerto al Real Madrid. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!